Yo no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí Hola, ¿qué tal mi gente? Les hablan y soncieres, estamos por aquí en Telang Tengo aquí la noticia compartiendo mi nuevo tema El segmento de mi video, no lo beses, que esperamos que le guste y sea de su agrado Ya tú sabes, Nilsson Sierra